Ante la consulta que me han hecho en estos días sobre un supuesto sacerdote exorcista y sobre un grupo que viene por estos lados, como pastor yo quiero dar la siguiente indicación para todos ustedes. No he recibido ninguna comunicación ni ningún permiso de parte de ningún sacerdote, ningún exorcista de ningún grupo que venga del extranjero para ir a bendecir casas, para llevar a Jesús Eucaristía a las casas, para bendecir, para hacer oración. No he recibido ninguna indicación de nadie, por lo tanto yo quiero decirles a todos ustedes, muy queridos hermanos, que siempre debemos de estar muy en comunión con la iglesia católica. Debemos de amar a nuestra iglesia, debemos de aprovechar todo lo que tenemos dentro de la iglesia. Si en algún momento hay alguna duda, algo, acérquense a los sacerdotes de su parroquia, consúltenle para ver si esto es real o no es real. Así de claro fue el obispo de San Isidro de El General Monseñor Juan Miguel Castro, sobre un supuesto sacerdote mexicano quien al parecer, junto a un grupo de personas, visitarían casas de fieles católicos para realizar exorcismos. Precisó que el grupo mencionado no tiene autorización para llevar a cabo este tipo de ritos en la diócesis, ya que supuestamente están hasta solicitando contribuciones económicas. Así de claro fueron a través de una publicación en Radio Sinaí. Procuramos siempre poderlos orientar con la doctrina oficial de la iglesia cristiana católica. Como pastores, esa es nuestra responsabilidad, para que todos sigan al buen pastor y todos amemos a la iglesia, pero recordemos que dentro de la iglesia, ella como madre, tenemos todo lo necesario para poder alcanzar aquello que nos lleva al encuentro con el Señor y un día a la vida eterna. Amemos a la iglesia, cuidemos a la iglesia, defendamos a la iglesia y aprovechémonos de todo lo que la iglesia nos ofrece. Aunque parezca bueno, aunque se nos indique que son cosas buenas, si no están autorizadas, debemos de tener mucho cuidado y mucha prudencia. Dios les bendiga mucho y estamos para servirles, todos los sacerdotes y mi persona también. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Finalmente, indica que la diócesis de San Isidro del General tiene un sacerdote autorizado para el tema de exorcismos, por lo que ninguna otra persona tiene autorización para realizarlos en este territorio diosesano.